Con una obra hidráulica muy importante que permite sacar el agua que muchas veces cuando hay lluvia produce algún grado de acumulación, de anegamiento y después un pavimento a nivel definitivo de 900 metros, 9 cuadras de ida y 9 de vuelta con cordón cuneta, con ciclovía en el cantero central y mejora del cantero central. Es una obra de 70 millones de pesos que los vecinos de esta zona hace muchos años que esperaban. Así que muchas obras, cloacas también en varios barrios y pavimento a nivel definitivo. Es lo que queremos para la ciudad, que cada barrio de Rosario tenga toda la infraestructura necesaria, la mejor iluminación para vivir cada vez mejor en esta querida ciudad. Me parece fantástico, la estamos esperando ansiosos, los vecinos la estamos reclamando para una mejor calidad de vida y bienvenido para todo el mundo que estamos en este barrio, que estamos sufriendo mucho tiempo con la zanja, ¿no es cierto? Pero la verdad que es importante para el barrio y lo que me parece muy importante es que la propia intendenta haya bajado acá al barrio y esté con los vecinos y eso me parece muy bueno, aparte de específicamente la obra, buenísimo también.